El primer problema que se le plantea, sobre todo en estos días en que muchos líderes latinoamericanos bastardean la palabra paz, es que en una sociedad violenta como la nuestra, en una sociedad de muchas décadas de violencia, la violencia es la fuerza contra el otro, es el destrato al otro, es el no reconocimiento del otro. La palabra paz está equipada con pacifismo, es como no hacer nada. Y creo que eso ha sido una gran trampa, porque la palabra paz es quizás la palabra más activa de la historia de la humanidad. La palabra paz viene del shalom, de la palabra shalom, de la palabra hebrea shalom, ¿qué significa la paz sea con ustedes? Ahora, ese concepto es un concepto dinámico. ¿Qué es luchar por la paz? Es algo que no se actúa, no, al contrario, es una lucha permanente por dos cosas, por la verdad y por la justicia. Eso es luchar por la paz. Y se lucha por la paz en cada ámbito, en cada lugar, en cada casa, esto no tiene que ver solamente con el ámbito institucional, después la mirada de la paz tendrá una consecuencia institucional, política, de seguridad. Pero la paz es la palabra nunca más activa un hombre que cuando pelea por la paz, nunca más activa una mujer que cuando dedica la causa de su vida a la paz. ¿Y qué es la no violencia? Es el concepto opuesto a la violencia. ¿Y qué es la violencia? Justamente la violencia es la fuerza puesta sobre el otro, en vez de la justicia en la relación entre otros. De modo tal que el primer principio de la no violencia es la batalla por la verdad y por la justicia. Son pelear por la paz. Y luchar por la no violencia es, en definitiva, luchar por la verdad y por la justicia. ¿Cómo nos vamos a organizar? Nosotros, ya la semana que viene, Aideco Poletio les va a hablar. Para mí, ustedes saben que es una semana muy sagrada, desde el punto de vista religioso, pero Aideco van a poder hablar y ampliar esto. Es preciso que se vayan formando especies de familias de la paz, pero no constituidas por familias tradicionales, sino por grupos de mujeres, jóvenes, hombres, que se reúnen de a siete para poder permitir la interioridad del diálogo, el silencio, la meditación, y que pueda haber muchas familias por la paz. Entonces, el objetivo de cada siete personas que se juntan, que intercambiamos, ahí ustedes van a tener los textos, es justamente convocar a otras familias por la paz, a otras familias por la paz, a tantas familias por la paz, en este sentido no tradicional del término, pero muy cristiano del término, porque finalmente la familia es todos los que pelean por una misma causa. El verdadero concepto de familia es la hermandad en la lucha por una causa. Por eso decía, la familia de Jesús es lo que los sigue y los obedece. De modo tal que estas familias por la paz deben convencer a otras. Y vamos a tener casi tres o cuatro meses de formación. No podemos militar una causa que no conocemos. Y a partir de ahí vamos a ir tratando de ver de qué manera después, en cada pueblo, en cada ciudad, este conjunto de conocimientos y esta internalización nos permite abordar las cuestiones concretas. Es decir, cómo luchar contra el paco, luchando por la paz, de una manera no violenta. Cómo luchar por la seguridad, de una manera con una respuesta no violenta. Cómo luchar por la justicia, de una manera no violenta. Cómo luchar contra la violencia doméstica, de una manera no violenta. Aquí quiero decir, cuando tengamos la mirada internalizada de la no violencia, es recién cuando podemos salir a militar. Lo primero que podemos militar ahora es que muchas personas se sumen a la formación y se interesen por esta lucha. Y después, sólo cuando estamos preparados, es decir, armados en la no violencia, nosotros podemos salir en las acciones concretas. que dice lo siguiente, sólo un pueblo unido, más allá de las religiones y las creencias, por actos de conducta e interioridad profunda, a modo de oración, es capaz de vencer el mal radical de la Argentina, que es la violencia, para así poder construir una sociedad justa. La primera pregunta que se puede hacer es si este es un movimiento con profundas raíces espirituales y la respuesta es sí. Como decía Gandhi, como decía Martin Luther King, como decía Cristo, no hay un movimiento por la no violencia que no tenga raíces espirituales. Porque la mirada de la no violencia es una mirada espiritual, no es una mirada materialista, no es una mirada especulativa, no es una mirada moderna, instrumental, es una mirada espiritual. Y por eso esa mirada espiritual está más allá de las religiones en concreto, de los rituales, de las costumbres, debe unir a todos los que creen, pero también debe unir a los que no creen. Porque también tienen alma los que no creen. Y también en el más profundo ateísmo está una forma de Dios. se cortó. ¿Se cortó o no? No, no. Yo no tengo nada acá. Lo segundo... ¿Yo sigo? No, 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 no. La oración profunda es en nosotros, es hacia adentro. Ahí ve que no es una creyente. Me decía recién, yo quiero entender qué es la oración. Yo decía, la oración es un acto de interioridad cualquiera. No es solo un rezo. La oración es mucho más que un rezo. La oración es que cuando cada uno de nosotros, desde adentro, desde el alma, pide algo, ora por algo. Es una revuelta interior para cambiar lo exterior. Es algo que se pide. Es más allá del ritual. Mucho más allá del ritual. Por eso, en la historia de la humanidad, existe la meditación. Existen los mantras. Existen los rosarios. Existen mil formas de adentrarse en uno mismo. Cuando uno quiere ir hacia adentro de uno, lo que tiene es que lograr la suspensión del pensamiento. Para poder ingresar a un estado donde esa comunicación con nosotros mismos fluya. Si nosotros todo el día estamos pensando, en realidad no nos comunicamos con nosotros mismos. No nos vamos hacia adentro. Dice, solo la oración, solo esa actitud, solo esa respuesta, puede vencer el mal radical de la Argentina, que es la violencia. Y esto es, a lo mejor hoy vemos la violencia en algunos lugares, pero la verdad es que la violencia está en todos los lugares. Hoy vemos que la gente muere gratis en la Argentina todos los días, por distintas razones. Porque se mueren 18 personas en un accidente, porque se matan en la calle, porque los chicos que se van drogando con el paco van muriendo y llegando a los hospitales. y la verdad es que uno se pregunta, ¿qué es eso? Es el síntoma de una violencia profunda que nos acompaña desde hace muchísimos días. Cuando yo escribía el libro de Contrato Morales, era el año 2002, dije, que si nosotros pudiéramos reducir a una sola palabra el mal que nos aqueja desde hace 50 años o 60 o 70 años, esa palabra sería la violencia. La violencia ha sido tal en el trato con el otro, en el no reconocimiento del otro, que ha acompañado en realidad toda nuestra vida histórica. Si ustedes piensan, todas las muertes en la fundación de la nación, si ustedes piensan que la pampa húmeda, la Argentina rica, se fundó sobre el exterminio de nuestros hermanos indígenas en el sur. Si ustedes piensan la violencia que traían nuestros abuelos y bisabuelos inmigrantes, que venían de la guerra, que venían de la violencia, que venían del hambre, que tenían la culpa de haber dejado a sus familias en Europa. Si ustedes piensan de qué manera esa violencia política, de la antinomia, que siempre se repite, terminó un día convirtiendo a la Argentina en antropófaga, es decir, en una sociedad que sin darse cuenta se comía a sus propios hijos y deglutía generaciones. En los 70, en los 80, quizás para sacar el conflicto, la guerra de las Malvinas haya sido la mayor expresión de cómo exaltados mandamos a los hijos pobres de la Argentina a una guerra. Héroes que nadie quiere reconocer en la calle porque nos remiten a la culpa, de cómo los defendimos, de cómo no nos dimos cuenta, de cómo nunca vemos la instalación más patente de la mentira. De modo tal que lo que nosotros vamos viendo ahora son síntomas cada vez más extendidos, atomizados, fragmentados de una misma línea. Violencia organizada, violencia atomizada, pero siempre el desconocimiento del otro. ¿Cómo salir de eso? Yo creo que todo el mundo quiere vivir en paz. Ahora, sólo se puede vivir seguros cuando se vive en paz. Las únicas sociedades que pueden vivir seguras son aquellas sociedades que habiendo peleado por la verdad y la justicia tienen paz. y es la paz en la sociedad justa que da paz la que da seguridad. Entonces, nosotros podemos tener una respuesta. Vamos a ver lo que pasó hace poco en la provincia de Buenos Aires. La gente desesperada por su inseguridad dice yo me armo. Esa es una respuesta violenta a la violencia. Cuando uno analiza que de seis delitos de personas armadas cuatro se cometen contra familiares, uno se da cuenta cómo la respuesta violenta termina generando la violencia y la persona que tiene un arma después de una discusión en vez de defenderse de un delincuente mató a familias. Vemos cómo toda respuesta violenta en realidad recicla la misma lógica. Sin embargo, por ejemplo, en países africanos donde la violencia era extrema y la gente se mataba en la calle, mujeres en África decidieron en un momento, después ya vamos a ir hablando de esto, que iban a crear primero en el mercado que era el lugar de mayor inseguridad una comisión por la parte. y que iban a tratar de establecer reglas y que iban a tratar de dialogar con aquellos que arreciaban en el mercado hasta que se creó el mayor movimiento por la paz y ayudó a solucionar los conflictos. Digo, son dos agresiones y dos respuestas distintas. Una sigue con el ciclo de violencia y la otra en definitiva tiende a resolverlo por vía de la no violencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!